qué pasado listas bienvenidos a otro nuevo pack opening para el canal el día de hoy este pack opening es auspiciado por el suscriptor que se llama marcos cepeda muchas gracias por prestarme su cuenta estamos cerca muy muy cerca de las 20 mil gemas tan cerca que casi puedo saborearlo y como no quiero hacer esto increíblemente largo vamos a empezar me pidió seis sobres de aquí de la selección así que pues vamos a darle por estos seis sobres y después vamos a buscar lo invoked de dark dimension y si dan las gemas que yo espero que sí sacar la purgatrío ok palacio del señor elemental muy bien digo no está mal pero pues vamos a terminar abriendo la caja así que lo que buscamos más que nada de aquí sería tal vez el molejo por si no nos llegan a salir las tres copias corte de karma claro que sí después del levionero considero que es la mejor carta de esta mini selección muy bien seguimos y tenemos pinta de que es una súper rara horizonte oscuro adivinadora todo refractiva vaya que bella es la adivinadora todo refractiva o estoy sorprendido porque nunca había salido un sincuro refractivo iba a decir cartas en la selección refractivas pero si en mi cuenta precisamente me dio agujero trampa traicionero y aquí pues ya tenemos la adivinadora todo refractiva segundo palacio del señor elemental por si se niegan a salir en la en la caja vamos aquí abrir son 1 2 3 4 5 y campo magnético muy bien nada mal para los magnet warriors y la última tiene toda la pinta de ser ultra rara 1 2 3 4 y es unión del super equipo fuerza de amigos brillante ok esta carta es muy buena y ahora vamos a por dark dimension me sorprende que de aquí de de dark dimension ya tiene algunas cartas ok uy esto nos va a hacer el trabajo muchísimo más fácil porque ya sólo vamos a buscar alister el que invoca primera carta y tenemos el trono del necroballe vale estamos empezando con una suerte bastante prominente chica maga vaya también me dijo si salen las tres chicas maga choco perfecto mao quinteto primera copia cosito invocado destructor samurái arma de fusión y nada por aquí una ultra rara dos super raras cartas restantes en la caja ok se ve que compró oferta o la selección donde viene el negro entonces de aquí choco alister y molejo karakuri nada nada más es para espantar venga esto es artilugio verde será una no no creo que sea ultra rara arma de fusión tenemos otro karakuri tenemos kaliga invocado y cerramos con agujero trampa de la red cuanto adversario invoca de modo especial desde su deck principal oso cementerio uno más monstruos destierra los boca abajo contra los chica viene bien cartas que tienes ok incluso para armarse una versión thunder dragon post banlist ya tiene un halcón podemos sacar la tercia yo creo que si alister sale del sobre 50 hacia abajo ya voy a voy a tener que comprar la caja completa hasta que salga todo lo que busco ok este es invocación necro valle segunda copia y si alister sale no se del 80 hacia arriba o sea en estos 26 sobres voy a tener que reiniciar la caja esto es súper raro artilugio rojo esto es ultra raro la invocación si porque ya teníamos el trono ya teníamos necro esto puede ser ultra raro halcón dragón del trueno muy bien seguimos con las ultra raras a todo lo que da tenemos juicio de anubis básicamente molejo alister y chica magachoco creo que son las 3 ultra raras que quedan no nos quedan 5 ultra raras todavía si me salen estos 10 sobres alister voy a tener que reiniciar si no me salen estos 10 sobres ahora si hasta que salgan las 3 cartas que estoy buscando noble cuidador de tumbas descendiente creo que no me va a dar nada en estos 10 sobres esto puede ser calis del sabio alister el que invoca no se estoy pensando en si vale la pena ir por el molejo yo creo que si vale la pena ir por molejo sirve que sacamos la choco porque también quiere la chica magachoco aunque también son bastantes gemas venga vamos a confiar que nos sale en los próximos 20 sobres el molejo horizonte oscuro vamos a saltarnos estos 2 sobres mago quinteto si vamos a suponer que nos sale en estos 10 o en el siguiente la siguiente apertura de 10 cosito invocado el buen cosito invocado horda de maldad sable elemento nalu voy a saltar 3 sobres y nada es que a estas alturas ya es mas factible pagar no se 3000 4000 gemas mas para sacar a amolejo el karakuri brillante si porque no hay sincros ultra super raros aparte del karakuri de hecho no viene ninguna sincronía ultra rara venga dame al molejo espía del cuidador de tumbas otro espía artilugio amarillo si es cierto había muchas cartas super raras que no habíamos logrado sacar ni siquiera el campo de los sable elementos sino ya tenemos las dos copias que sacamos en la selection me salto estos 3 chica, maga, choco y pues ya estamos a nada últimos de 10 me voy a saltar estos 10 sobres y ahora si y ahora si vamonos de 1 en 1 hasta que salga el buen molejo queda molejo queda molejo majad y me voy a jugar últimos 10 me la voy a jugar últimos 10 sobres hechicero del caos y 3 super raras y 3 super raras más aquí está el molejo ah majad el oráculo paladio me está dejando a molejo último sobre ya puedo ver ese molejo ahí en sobre 4 cartas restantes en la caja queda un palacio un espía y un artilugio rojo y molejo vamos a ver nos sale salió otro cosito salió otro cosito quedan 3 super raras una ultra rara entonces Alistair no salió tan abajo el samurai aquí está molejo sable elemento molejo muy bien pensé que se iba a quedar más al fondo reiniciamos caja 180 sobres vamos a ver primeros 10 saltamos nada primeros 10 no lo saltamos no dio nada primeros 30 si me das Alistair reinicio reloj karakuri karakuri sería un buen arquetipo para tocar en una carta los hace meta también los kuaki yo creo que ambos arquetipos todos van a estar en el de este fin de semana 9 y en la 10 el tercer Quintet Magisha vale en estos 10 sobres y me da Alistair reiniciamos ok uuuu segunda refractiva del día el palacio del señor elemental claro claro que sí hermosa carta mágica y refractiva que bello sabía que no iba a ser la invocación si lo hubiera sido sería la perfección artilugio rojo saltamos dos sobrecitos ve nada más que belleza palacio del señor elemental tenemos 1199 gemas vamos a volver a rellenar el chanchito vamos a volver a rellenar el chanchito me voy a ir no sé a donde vea más gemas porque aquí son como de una en una no de las del bote de basura ok 3.000 gemas 3.200 3.450 3.570 3.450 3.570 5.122 5.122 no manches hay un buen de duelos igualados será que logramos llegar a las 9.999 y se siguen quedando gemas en el arcon yo lo dudo pero vamos a ver ok ok ya tenemos 7.000 aquí vamos a llegar a las 8.000 8.200 8.400 8.600 8.600 9.200 9.600 9.916 9.100 9.916 9.916 9.9916 9.9916 9.906 9.966 9.966 9.996 9.966 Pensé que iban a salir mas gemas de ahí Ya nos salieron más gemitas Pero bueno, vamos a darle Seguimos con Dark Dimension Quedan 150 paquetitos Y vamos allá Chica Magabaya, ok, no me esperaba la chica Magabaya Fue muy inesperada su aparición Ahora sí, Alistair es nuestro reinicio Arma de fusión Creo que no se viene nada bueno aquí No solo la chica Magabaya, ahora sí Ya después de 40 sobres Ya nos van a tener que empezar a salir las ultra raras Empezamos con el Karakuri El Sintro Karakuri Luego tenemos aquí Necrobaye, tercer copia para los cuidadores de tumbas Como de que no Tenemos Brillante Caliz del Sabio Ya nos dio la primera ultra rara De varias Chica Magabaya Otro Karakuri Destructor Samurai Y tenemos Juicio de Anubis Pensé que iba a ser la Network Trap Hole Me dio 3 super raras Y una ultra rara No está mal Quedan 15 super raras Y 8 ultra raras Esta es una super rara Artilugio amarillo Reina de hielo Juicio de Anubis Etiqueta de fusión Y reloj Karakuri Guardia El cuidador de tumbas Vamos a saltarnos los últimos dos Y salió el artilugio verde Ok, si está tardando En sacar todo el potencial De las ultra raras Seguro nos está preparando Otra refractiva Que me gustaría tener refractiva Además de Alistair El molejo refractivo Seguramente Se ve muy cool Trono de Necrobai Pues no La verdad no es una carta Que Que me gustaría tener refractiva La chica Magachoco La chica Magachoco Si 10 sobres Y nada El halcón Del trueno El halcón dragón Del trueno Si El Chao Sosere También Mahath Estaría bien Mahath Refractivo En serio No me vas a dar nada Ahí estamos Que es esto Espía del cuidador De tumbas Agujero trampa De la red Y cerramos Con Uy Que es esto Otro agujero Trampa De la red No 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 Mira Se está guardando Las 8 ultra raras En los últimos 100 sobres Que buena Minibox Que buena Minibox Es esta Ok Seguimos Por aquí Con Mago Quinteto Ya Superamos La barrera De las 3 copias Invocación La invocación Refractiva Se vería Muy 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 Bien De hecho Me han prestado Cuenta que tiene Invocación Refractiva Y si se ve Demasiado Bien Ya el palacio Del señor Elemental El trono Del necroballe Puras Puras mágicas Ya me salieron Todas las mágicas Ultra raras A vidas Y por haber Ahora Quedan Puros Monstruos Y es Cuando Konami Me va a trolear Porque como Todos son Monstruos De efecto Cualquiera Puede ser Alister Ahí está Wow Wow Igual Me volvió a salir Igual Como me han salido Bien poquitas Ultra raras Yo creo que voy a comprar 20 paquetes más 20 paquetitos más Es que me han salido Muy Muy pocas Ultra raras Y estoy casi seguro Que en estos Sobres Pues van a Venir Bastantes Ultra raras Vale Vamos a darle Últimos 10 Por la choco El moleju El dúo dragón Del trueno Majad Últimos 10 Ya Chica Maga Choco Y halcón Ya Vámonos Vámonos Ya No necesitamos Nada más De ahí Lo siento Por el moleju De verdad Me duele Que el moleju No haya salido Pero Alistair Como tal Y su Enjain Es muy Poderoso Entonces Yo creo que La vamos a Dejar Igual Me pidió Triple Choco Entonces Yo creo que Consiguiendo Triple Choco Y triple Alistair Es más Que suficiente Ok Que tenemos Por aquí El artilugio Amarillo Ok Esto es Alcón Dragón Del trueno La cuarta Copia Brillante Ya Hay Ojo Se dice Poco Pero Salieron Dos Brillantes Ya Se dice Poco Pero Hay dos Brillantes Seguimos Alistair El que invoca Listo Se acabó Se acabaron Uff Alistair Y Sablelemento Moleju Ahí Estamos Cartas Que Tienes Perfecto Yo creo que No No me pudo Haber ido Mejor En esta Vuelta Vamos Entonces A juntar Todas Las gemas Que nos Quedan Y Yo creo que De mi parte Chicos Sería Todo Voy a Preguntarles Si quiere Que busquemos Purgatrio Pero Ya sería Aparte Ya en este Pack Opening Que ya fue Bastante Largo Y pues Mira Con Más o menos 15 mil Gemas Que le dediqué A esa caja 15 mil 14 mil Gemas A esa caja Nos hicimos De triple Trono Triple Necro Dos Invocaciones Dos Hechicero Del Caos Cuatro Halcón Dragón Del Trueno Dos Moleju Triple Alistair Dos Choco Y dos Maja Sin nada Más que decir Chicos Me despido Espero que les haya gustado El opening Nos vemos En un Próximo Video Hasta la próxima No olvidar Que hubo Dos Refractivas Dios Ho Do Gracias por ver el video.